Quiero agradecerle primero que todo a todos mis compañeros del gabinete donde llegaron a todas las comunidades escuchándolos para ir a hacer una buena propuesta sobre el plan de desarrollo. A todos muchísimas gracias. Pero es muy importante también a la comunidad de Ciudad Bolívar, tanto en la parte urbana como en la parte rural donde estaban todos los grupos poblacionales, los 14 los atendimos, por citar el adulto mayor. Todos ellos participaron de una propuesta, fueron 3.000 propuestas que se plantearon. Hoy cerramos, estamos satisfechos, esperamos que en este cuatrenio logremos llegarle y cumplirle a toda la comunidad. Es importante contarles a ustedes que hay muy buena disponibilidad de parte del alcalde, amigo de ustedes, donde ya vamos a empezar a hacer una buena gestión para bien de toda la comunidad y mejorar las condiciones de vida. Agradecerle a Pachigol, nuestro canal comunitario, que gracias a ellos podemos manifestarles las inquietudes y contarles todos en detalle de lo de la vida municipal. Además, a Radio Ciudad Bolívar, que ha estado presente. Comunidad, gracias por construir conmigo este plan de desarrollo. Y recuerden, con pasión construimos visión para mejorar las condiciones de vida del territorio. Agradecerle a Pachigol, nuestro canal comunitario, que ha estado presente.